El Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Metro se unen para la construcción de la Ciudadela Universitaria del Sur. El convenio contempla una renovación urbanística alrededor de la Universidad y la Estación Poblada. El convenio interadministrativo que materializa el proyecto Ciudadela Educativa del Sur construirá una serie de edificios y espacios alrededor de la institución educativa y de la Estación Poblado del Metro. Integrarlos mucho más a la vida del barrio, mejorar las condiciones de movilidad de los viajeros que ingresan y salen de la estación y al mismo tiempo garantizar ese acceso fluido al Politécnico para nosotros es fundamental. Con la firma del convenio comienza una etapa en la cual buscarán un aliado estratégico que contribuya a la construcción del proyecto con el fin de determinar su viabilidad y posterior ejecución. Nosotros solamente ponemos el territorio, el territorio no se vende sino que se queda como un arriendo permanente hacia el futuro. El Metro construye en alianza con privados y ellos en el tiempo liberan su inversión pero los excedentes son para la gratuidad permanente del Poli. Este proyecto contempla un edificio de convenciones que conecte con la estación del Metro, mejoras en la unidad deportiva del Poli, un centro de innovación y parqueaderos para estudiantes y visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!